En la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara izquierda